Vamos amigos con las informaciones más importantes hasta este minuto en la agenda internacional. Iniciamos en Yemen nuestro recorrido porque el movimiento popular Ansarola ha declarado que va a cesar los ataques con misiles y con drones contra los agresores de Arabia Saudí y sus aliados, según ha informado la agencia de noticias Reuters. Según un comunicado emitido por el Comité Supremo Revolucionario, la máxima instancia de los rebeldes hutíes, que son mayoritariamente chiíes, anunciaron cesar los ataques contra los países agresores después de una petición hecha por el enviado de las Naciones Unidas. Con su decisión, los hutíes y el movimiento Ansarolá buscan apoyar el enviado de las Naciones Unidas para mostrar buena voluntad y el apoyo a los esfuerzos de paz que requiere el país. En el comunicado también agregaron que se muestran dispuestos a un alto de fuego más amplio en el caso de que la coalición liderada por Arabia Saudí quiera la paz. El conflicto armado en Yemen enfrenta, por un lado, al ejército yemení, que es respaldado por este movimiento popular Ansarolá, que lo integran, como les decía, la inmensa mayoría del pueblo yemení de tendencia chií, contra la coalición internacional agresora que es encabezada por Arabia Saudí y que tiene entre sus aliados a varias naciones árabes. Esta coalición internacional que lidera a Arabia Saudí pretende reponer en el poder al expresidente Abdel Raboud Mansour al-Hadi, que ha huido de Yemen desde hace ya tres años, junto con sus fuerzas leales. Al-Hadi es servir a la monarquía saudí de los al-Saud y por ello cuenta con el apoyo de Riyadh. Desde el año 2015, en que comenzó la agresión de Arabia Saudí y sus aliados, la población yemení vive bajo incesantes bombardeos. Más de 16.000 personas han sido asesinadas en tres años por los bombardeos saudíes, la inmensa mayoría niños y mujeres. Vamos a continuar en Yemen porque la Organización de las Naciones Unidas ha alertado que 22,3 millones de ciudadanos de esa nación árabe necesitan ayuda humanitaria urgente y que aproximadamente 8,4 ya no tienen prácticamente con qué alimentarse. Así lo ha precisado la Organización de las Naciones Unidas. La situación es tan grave como van a ver ustedes en sus pantallas que la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ADNUR, ha alertado que tan solo, nada más terminar este propio comentario que le estamos haciendo a ustedes en nuestro segmento internacional, podrá estar un niño falleciendo allí en Yemen por inanición. Y en las siguientes 24 horas podrían sumar casi 150 a los pequeños, como pueden ver en estas lamentables imágenes, los que puedan perecer por hambruna en esa nación árabe. De los 22,3 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria urgente, 18 se encuentran ya bajo inseguridad alimentaria y las imágenes son palpables. Unos 14 se encuentran en condiciones previas a la hambruna, al punto que están haciendo esto que ustedes ven ahí, recolectando hojas de cualquier planta y hierbas que consiguen en esa geografía desértica o semidesértica para poder subsistir, como pueden ver lamentablemente. En esas imágenes van a ver cómo estos jóvenes, estos niños están recolectando, vean esa geografía tan desértica, esas escasas vegetaciones que pueden ver ahí, recolectan esas hojas, esas hierbas, las apilan, como pueden observar. Luego la ponen bajo cocción a fuego lento con agua, tan solamente las trituran y ese es el alimento que están teniendo en estos momentos millones de personas en Yemen. Eso, por supuesto, no es alimentarse, es sobrevivir en las más difíciles condiciones y es indignante el silencio de la comunidad internacional. Lo peor, Yemen sufre la mayor catástrofe humanitaria del planeta, al punto de que un niño muere cada 10 minutos. 16 millones de personas necesitan atención médica con urgencia y unos 12 millones están en riesgo de morir por hambre. Ahí tienen a Alice Grande, ella es la coordinadora humanitaria de Naciones Unidas para Yemen. Ha asegurado que el país transita por la peor hambruna que se ha conocido en el planeta en los últimos 100 años y podría agravarse aún más si las hostilidades no cesan. Algo contra lo que conspira el incesante crecimiento de ventas de armas por parte de las potencias occidentales como Estados Unidos, Reino Unido, Francia y España, Arabia Saudí. Estos son armamentos que van a engrosar directamente el arsenal de Arabia Saudí, pero también de Emiratos Árabes Unidos o de Egipto. Tres de las naciones que componen esa coalición internacional que lidera Riyadh y que son tres de los cinco países que más armamento compran en el mundo en los últimos tres años. Hay que destacar que precisamente ante esa crueldad que se abalanza contra el pueblo yemení y contra esa venta indiscriminada de armas es la que el llamado de las Naciones Unidas considera que es el peor handicap para poder revertir la grave situación en la que se encuentra el pueblo de Yemen al borde de la peor hambruna conocida en los últimos 100 años en nuestro planeta.